¡Ah! Un recuerdo cuando viví 25 años en mi casa. Me encantó. Me fascinó. ¡Qué pasillos! ¡Qué ventanas! ¡Qué cama! ¡Qué siestas! ¡Ya estamos llegando al pico! ¡Qué rico! A mí me faltan dos. El Anapurna y el K2. En tres añicos, ahí estará. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡El virus no puede! ¡El virus no puede! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! Pues no se está tan mal. Me voy a quedar otros 25 años. ¡Ay! 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 ¡Ay!